Desde México, Mr. X, uno de los referentes geeks latinoamericanos, estuvo de paso por nuestro país en la Comic Con Colombia 2019. Un 13 de agosto del 2012 se crea un canal de YouTube que hoy en día más de 3 millones de seguidores. ¡Wow! Y 550 videos, ¡eso es un montón! Pues mira, me acabas de decir muchas cosas que yo no sabía, yo no sabía que ese día en específico se había creado, pero sí, ya mucho tiempo, 7 años, este año cumplimos 7 años de existir y pues han sido muchas experiencias que he tenido con este canal. The Top Comics, el lugar donde encontrarás reseñas, entrevistas y toda la información acerca de tus películas, series, videojuegos y personajes favoritos del mundo nerd. Pero de esas experiencias, ¿qué recuerdas de ese inicio? ¿Cómo ves que subes un primer video? ¿Qué se te ocurrió por la mente? Bueno, lo primero que pensé es, bueno, si hay muchos youtubers que pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Además, no había alguien que hablara de los cómics de una manera tan seria y que le diera cierta importancia. Entonces, la verdad es que para mí ha sido un aprendizaje desde el inicio que no sabía realmente mucho, porque pues yo apenas estaba, tenía 18 años más o menos, o sea, no sabía mucho de editar, de grabar, pero pues poco a poco fui aprendiendo y pues ya hasta este momento he llegado. Su canal ha experimentado con diferentes formatos que van desde las curiosidades sobre algún personaje, detalles ocultos y referencias en películas, reseñas de los estrenos y uno de los formatos más exitosos, el cómic narrado. He hecho esto miles de veces en miles de universos. Con un rápido ataque, el imponente ser asesina a Spider-Man y se alimenta de él. ¿Y en qué momento de ese rango tú dices, o sea, como que se te empezaron a dar las cosas, muchos seguidores? ¿Cuál fue ese momento que dio como ese estallo? Yo supongo que cuando tuve como un millón de seguidores fue como, bueno, esto ya va en serio, porque yo no lo pensaba como un trabajo para toda la vida, bueno, o sea, todavía no lo pienso como un trabajo para toda la vida, pero, o sea, no me imaginaba que yo podía dedicarme 100% a eso. Entonces, al millón de suscriptores dije, quizá ya debería de empezar a dedicarme a esto y pues no me equivoqué, creo. No, y lo haces súper bien. Has tenido la oportunidad de estar en varios eventos súper importantes a nivel internacional, has tenido muy buenas entrevistas con personajes que uno dice inalcanzables. ¿Con qué personaje te gustaría encontrarte y hacerle esa entrevista? Me gustaría hacer una entrevista seria a Quentin Tarantino, pero seria, ¿no? O sea, porque luego que dure cinco minutos no me gusta, pero, o sea, que una media hora estaría bueno. Me gustaría platicar con Guillermo del Toro, por ejemplo, también. Me gustaría a Alfonso Cuarón, que pues igual no son tan lejanos, ¿no? Pero porque son de México. Eh, me encanta, me encanta. Pero la verdad es que sí, me gustaría mucho platicar con ellos en una cuestión más personal. Me encantará ver eso. Esperamos que algún día se pueda, esperamos que algún día se pueda. No, pues no, no lo dudo. ¿Qué tenías en mente que era nuestro país? ¿Con qué te encontraste? Bueno, o sea, yo ya había venido a Medellín, entonces, o Bogotá, pues no es tan distinto. O sea, siento que, pues es el mismo país, entonces, ya más o menos me esperaba varias cosas. Que, por ejemplo, es, la gente es muy amable, la comida es rica, este, el clima está agradable. Este, como que todo es, yo siento que se parece mucho a México y para mí es como estar en casa. Y hablando de comida rica, platos favoritos. ¿De aquí o de...? Bueno, la bandeja paisa es como, es parecida a lo que comemos en México. Porque comemos frijoles, arroz y pollo, pero pues aquí tiene como que una variante, ¿no? Los frijoles son más grandes, además lo comes con arepas. Entonces, la bandeja paisa es, es un must. Bueno, hay algo que yo te quería preguntar y cuando yo me coloque en las redes sociales, que yo iba a entrevistarte como de lugar. Me hicieron varias preguntas y quedé con una curiosidad. Y una de las tantas que publicaron allí, ¿qué hay entre tú y Gaby? ¿Qué hay entre mí y Gaby? Hay un espacio de friendzone. ¡Oh! Y más de una quería, ¿no? ¿Pero qué pasa ahí? Nada, pues somos muy amigos y echamos el cotorrea ahí en internet, pero no pasa nada. Creo que el día que despierte y no esté esta pregunta en mis redes sociales, voy a sentir que me morí o que estoy en alguna especie de multiverso. Lo único que yo puedo contestarles es que Mr. X es una de las personas, uno de los hombres más genuinos, más sinceros, más honestos que he conocido en toda mi vida. Y realmente es una persona de la cual me gusta rodearme. Aparte me encanta porque es como serio, pero sincero. Por lo cual espero que esté en mi vida por muchos, muchos, muchos años. Eso es lo que pasa entre Mr. X y Gaby Mesa. Ahora nos un poquito de Mr. X. Pues Mr. X está haciendo muchas cosas, muchas cosas, está trabajando en muchos proyectos. Estoy haciendo mi cómic, que va a salir a fin de año, que es un personaje que yo creé. Se acerca de un niño que padece cáncer y cuando va a sus procesos de quimioterapia, despierta en un mundo posapocalíptico, donde él es el único que puede salvar a la humanidad. Y pues nada, sigan a The Top Comics y ABCX Project, el otro canal donde hablo sobre cine y más cosas. Ay, nos va a encantar, un gusto tenerte acá. Muy buena onda. Maritza, yo soy Mr. X de The Top Comics, un fuerte saludo a todos los que ven este canal. Nos vemos en la próxima. Soy Maritza Arisa y me ha gustado tenerlos por aquí. Me encanta saludarlos, leer todos sus comentarios. Me encanta cuando nos encontramos en este tipo de eventos. Espero se suscriban. Los que no lo han hecho aún, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba nuevos videos. Me encanta, me encanta, me encanta tenerlos por aquí. Nos vemos en una próxima ocasión.